Bienvenidos a un capítulo más de un Topo por el Mundo. Estamos en Tucumán, la tierra de Mercedes Sosa, la independencia y las empanadas chorreantes. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailen los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pareja, joven o vieja, de todo bien. Cuando decimos Tucumán, quizás lo primero que nos viene a la cabeza es la independencia. Y fue acá, precisamente en la Casa Histórica, ojo, no le digan casita de Tucumán porque los tucumanos se enojan. Es la Casa Histórica. Y en este lugar fue donde el 9 de julio de 1816, 29 diputados firmaron la independencia de la República Argentina. Vamos a ver si podemos entrar a visitarla, a recorrerla. El edificio está reconstruido, no es original, original. Lo único que es posta desde 1816 es el Salón de Jura. Después el resto fue restaurado. Cuando fue la independencia en la Argentina, vinieron los diputados de todo el país. Y lo hicieron en los medios de transporte de la época. Imagínense que como vinimos nosotros en tren, 31 horas. No se que, a imaginar lo que fue el viaje, por ejemplo, desde Buenos Aires. Y estas eran los equipajes, las balizas que traían. También, qué incómodo y qué pesado. Mirá, esto de manera, es como que te ibas de vacaciones con un ataúd. Y en esta foto vemos cómo era la Casa Histórica en 1869. Mirá cómo estaba toda la ruida. Y ahora, bueno, está completamente restaurada, como les decía antes. Con estas espadas y con estos cañones fue que nos liberamos de España. Además de estar todo muy bien señalizado para que sepamos lo que estamos viendo y eso. También cabe destacar que hay señalética en braille para las personas no videntes. Así que es muy bueno esto. En estas ollas que tenemos acá, durante las batallas de la independencia, se hacían los altos guisos. Incluso lo que estoy viendo acá es que, mientras avanzaban las tropillas, llevaban con ellos las vacas para poder ser carneadas en el momento que era necesario. Y dice, acá en este cartel, posibilitaba que un soldado rioplatense comiera unos 3 kilos diarios de carne. En 1860 estaba mucho mejor que nosotros ahora en la Argentina. Igual, bueno, veganismo, gente. Esos chistes, si no te tenés fe, no pueden ser. Se suscriben, por favor, porque es muy interesante lo que hace el topo, ¿eh? Muchas gracias, señora. Casi con el mundo, se puede decir. Sí, sí, ahora en la Argentina no podemos salir casi. Pero también hay que mostrar el país de uno, ¿no? ¿Su nombre cómo es? Elena. ¿Sos de acá, de Tucumán? No, de Buenos Aires. Y estás de paseo. Estoy de paseo. ¿Como nosotros? Tal cual. Es la primera vez, gente, que estoy entrando a este lugar. A mí que me fascina la historia, esto es como... Comparto mi emoción. Me lo hacían muchísimo más grande en mi cabeza y no es tan grande. Acá estaban los 29 diputados declarando la independencia del 9 de julio de 1816. Miren lo que son estos pisos coloniales. Y acá están los retratos de los 29 diputados, a ver. 4, 7, 9, 23, 29. Los 29 diputados, los acabo de contar. Están los 29 diputados. Podemos ver acá algunos jazmines que son como emblemáticos de este lugar. Y colgados acá están los nombres de mujeres emblemáticas de la Argentina. La revolución huele a jazmín. Mujeres que hicieron patria. Por ejemplo, acá tenemos a Encarnación Escurra. Micaela Bastidas. Algo importantísimo para tener en cuenta. Tucumán es muy siesta friendly. Abren de 9 a 13, cierran para la siesta y luego vuelven a abrir de 16 a 20. De hecho son las 13 menos 5. Nos están diciendo goodbye. Estamos cerrando. Estoy buscando por esta plaza e incluso por Google el significado de este monumento. Más no lo encuentro. Y me parece un poco turbio. Así que si alguien lo sabe, me lo comenta ahí abajo. En los comentarios precisamente. Si bien Tucumán es la provincia más chica de la Argentina en tamaño. Es la cuarta en población. Tiene 1.400.000 habitantes. Y 600.000 de esos habitantes viven acá en su capital. En San Miguel de Tucumán. Y en este momento nos encontramos en su plaza principal. Se llama la Plaza Independencia, el Parque Independencia. Como todas las plazas del mundo podríamos decir. Tienen concentrados en sus alrededores todos los organismos de poder. Tenemos acá la Casa de la Gobernación que es un edificio muy hermoso. La Catedral y muchísimos árboles. De hecho Tucumán es conocido como el Jardín de la República. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, precisamente porque está lleno de vegetación. Y de hecho algo que me encanta es que por sus calles está lleno de frutales. Acá andamos, Tucumán, acá vamos. Aguante Tucumán, loco. Aguante Tucumán. Suerte, chico. Acá atrás mío y en el centro del Parque de la Independencia. Tenemos una escultura a la libertad. Hecho por una escultora muy famosa de la Argentina. De finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Que fue Lola Mora. Ella venía de una familia bastante adinerada. O sea, en esa época. Y creo que ahora también. No trascendés si no venís de una familia adinerada. Salvo que te donen cafecitos. Así que aprovecho este momento para decir. Si quieren colaborar con el canal y que trascienda. Y que deje de ser un mono tributriste. Colaboren con cafecitos. Abajo en la descripción aparecen todos los detalles. Pero bueno, les sigo contando que este monumento fue mandado a ser por el mismísimo Julio Argentino Roca. Un presidente bastante controversial de la Argentina. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Les hago una pregunta. Para filmar por acá es inseguro. Me puede llegar a chorear. No. Veinte ojos. No, no, para nada. Pues salimos ahí con la cámara y no. No, que es tranquilo. Que acá no lo va. Nosotros le vamos. Confiamos en ustedes entonces. Confiamos en ustedes. Estimado. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Que tengan un buen día, eh. Hasta luego. Buenas maestro, ¿qué tal? ¿Cuánto está la chilata? Esa de 100 pesos, 100 y 50 más chicas. ¿La chilata más chica te vio? Sí. Es típica de acá la chilata, ¿no? Sí, es tucumano. ¿Es el helado tucumano? El helado tucumano. ¿Y está hecho a base de qué? Un helado de agua con esencia de granadina. Esencia de granadina. En realidad es el helado que lo ha hecho un señor que era italiano, que estaba aquí. Y él decía agua chilata o así. Ah, era como una deformación del italiano de él. Sí, italiano, exactamente. Y él decía, así decía, ¿qué decía? ¿Italiano? Agua dulce, agua fresca, agua acera. Ah, agua chilata. Agua chilata. Agua chilata. Este quedó en achilata. Aquí con tucumano de achilata. Esto es un helado que se lo hacían a mano con esencia, así. ¿Los haces vos? Sí. Un tacho galvanizado. Y le ponemos a la vuelta del tacho hielo y sale gruesa. Al costado llega hasta ahí, porque le ponen una tapa y lo hace un gira 45 minutos a la vuelta de la sal y el hielo y se congela. Ya queda así. Y granadina. Y granadina. Granadina. Hermosa. Incluso hizo temas con Charlie García, mi artista favorito. Cuando me mires a los ojos y me miraba este en otro lugar. Y acá el teatro principal de la ciudad, precisamente se llama Mercedes Sosa, lleva su nombre. ¿Eh? ¿La Berizo toca hoy? Hoy, todo hoy y mañana toca La Berizo. Ah, y estás vos vendiendo. Ah, vos sos un vendedor del merchandising, digamos. El merchandising de La Berizo. ¿Y cómo viene la venta? Bien, men. Acá el muchacho que vende estos productos de merchandising me pidió si no le cuidaba las cosas mientras iba a comprar unas empanadas acá al lado. Así que vamos, vamos a vender merchandising. Nos dejó la mochila, re confianza. Viste, venís con una cámara y la gente confía en vos. ¿Cómo sería un día del topo vendedor? Señorita, por acá, si quiere comprar algo. No, bueno, no hay problema. Maestro, los mejores postres, postres, las mejores postres, medias, también salís en YouTube, ¿eh? Chicos, chicos, compren barato, ¿eh? Maestro, estuve tratando de vender y nada. Está difícil. Es la lucha. Cuando venga el recital alguien. Cuando venga el recital a las 7 dice que abre. Amigo, buen provecho. Un gustazo, ¿eh? Como les había dicho antes, en Tucumán está lleno de árboles frutales. Así que vamos a probar una de las naranjas de estos árboles. Vamos a ver cómo llego a una. Claro, por eso no los agarra nadie. Chicos, ¿hay alguno alto entre ustedes que me baje una naranja? El héroe. ¿Tu nombre? Tomás. Tomás, gracias. Ahora le pegamos una lavadita y la comemos en el hostel. Guarda bien la imagen del ángel por siempre y él recordará todo tu rostro. Les quiero mostrar un poco el cuarto del hostel donde nos estamos quedando. Que la verdad que está muy bueno. Nos salió menos de 2.000 pesos la noche y está, miren qué lindo ambiente. Está como muy decorado cuadro. Parece que lo armó mi madre este lugar. Todo así con arte cuadro. La cama así rústica. Está... Oh, después de 31 horas de tren. El baño está, miren lo que es un escritorio viejo. La bacha arriba y los colores, la ducha toda bien armada. Son 4 habitaciones. Acá compartimos este baño que es como el principal con la ducha y todo. Después el otro que es como un toalete. Miren lo que son las puertas. Todas así... Viejas, ¿a qué año será? No sé, año 20. Y acá esta hermosa terraza. Y al ser pocas habitaciones casi como un hostel boutique, podríamos decir. Y abajo es un patio donde a la noche hay actividades culturales. No hasta muy tarde como para que podamos dormir, pero hay... Anoche hubo folclore cuando llegamos. Y la cantidad de libros que hay. Este, la tele, la sala de estar y todos los... Todos los muebles antiguos. ¿Sabes lo que es este jardín? Fua, mirá, mirá lo que es. Todo con planta. No, y acá está como todo para hacer las obras de teatro. Tienen como el... El salón. Si vienen acá a Tucumán, ya saben dónde quedarse. Mirá, y ahí salen las sierras. Buenas noches. Bueno, Carla, contanos dónde nos trajiste. Ahora vos sos la guía. Nos traje a uno de mis lugares, pero predilectos. ¿Dónde estamos? Nos traje a una saladita tucumana, como ves. O sea, una feria de Tucumán. Una feria de... De ropa y un montón de cosas. Ropa, empanadas, jeans. Vamos a probar una empanada de gomita acá. Acá mismo. Tengo una pregunta. Camiseta Argentino Junior, ¿tenés? No. Gracias. Buenas, ¿cómo andan? Hola. Buenas noches. ¿Qué son todas pelis? Sí. ¿A qué precio están? De 33,00. Sofía, usted se va a tener que pedir permiso para filmar. Me digo que nos apretaron por filmar acá, así que no pudimos mostrarle tantos precios a la ropa y eso, pero está más barato que en Buenos Aires. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y como dice... ¡Cumbia nos da! Mirá lo que son estas empanadas. Acá en este caso son vegetarianas, pero igual no falta el aceite. ¿Cómo te llamas a este lugar si la gente te quiere ver? En la charca primera cuadra, San Peña y Charca. Tiene empanadas, 200 pesos. Permiso, ¿eh? Pasamos. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo andamos? Acá está la cocina, la verdadera empanada tucumana sale de acá. Sí, la casa de la pincel, la empanada. ¿Todo es tu hornito? Sí. ¿Fa un hornito eléctrico, así? Sí, eléctrico, cuando no vendemos cabocos ya para no matar. Ah, si no tenés esta acá, que es la garrafa, ¿no? Claro, cuando sale mucha cantidad, vendemos el horno. ¿Y por qué la empanada tucumana es la mejor de la Argentina? Y porque la hacemos más rica. ¿Y cómo aprendiste? ¿Así de tu familia? De tu mamá. De tu mamá. Si nosotros hacemos comida para venderlo, lo debemos hacer. 200, ¿no? 200, ¿no? Estuvimos en la Plaza de la Independencia hoy a la tarde, al mediodía, en realidad a la mañana. Y ahora vinimos a la noche y miren qué hermosamente iluminada que está. Incluso acá atrás nuestro hay un festival de folclore. Bueno, festival, una juntada ahí donde están bailando folclore, cantando. Así que vamos a ir a verlo. Y toda la gente sentada acá, descansando, tomando algo. La verdad, esta vida sí que se hace gozar, ¿eh? En los boliches anda el vino tinto, y se vuelve tierra tanta soledad. Tucumán me llama, levantando azares, y pone en mi sangre una zamba más. Tucumán me llama, con su grito verde, y pone en mi sangre una zamba más. Viene por amar y char, con la luna, con la luna. Y no vamos a probar la naranja, así que va a ser el momento clave. Clave. De probar este cítrico tucumano. Vamos a cortar la onda de Sofovich con la manzana. Y me voy a cerrar ahí a la cámara. Recabienzo. Sí, qué raro esto. Contemple. Para la cuenta de tres, los dos juntos. Vale. Para. Uno, dos, tres. Medio agria, ¿no? Iba a decir lo mismo. O sea, si vos la haces jugo y le pones azúcar. Probamos, te trae azúcar. Por merca. No, no, para. La gente que veía esto va a sospechar que estamos haciendo otra cosa. Mmm, empeoró, boludo. Empezás creyendo que está bueno y después dices esto es un asco. Y después te queda como una mezcla entre las dos cotas. Sí, 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 sí. Totalmente adiena. Cada vez te está quedando como un gusto bueno. Es como que, es... Si viene de Tucumán por la cara. La transforma. Es como, jueguen, jueguen. Es un juego de sabores en la boca, ¿eh? Gracias. Ayer va buena. Gracias. Buenos días. Un día más en Tucumán. El último, domingo. Quisimos tomarnos el colectivo para ir al funicular, pero no vino nunca más. Así que creo que no lo conoceremos. Pero estamos yendo a Yerba Buena, que dicen como que es el barrio más cheto, podríamos decir, de Tucumán. Les voy a decir una cosa que no les recomiendo para su vida, que es una aplicación llamada Muvit. Que aparentemente te dice los horarios, los colectivos, todo... No, nos mintió. No venían a la hora que nos decían. Nunca vino el colectivo. Maldito 100 de Tucumán. Te odio. Bueno, acabamos de recorrer todo el barrio de Yerba Buena. ¿Qué te pareció, Carla? La verdad que es raro. Es como que medio desolado. No sé si es porque es domingo por ahí. Es domingo. Y quizás hora de las 7. Ya son las 5 de la tarde igual. Era como una mezcla entre zona norte de Lamba, digamos, Bolívar, San Isidro, toda esa parte. Pero no tenía mucha gente. Re poca gente. Cada vez menos gente. Es más, queríamos caminar al centro y el centro nunca llegaba. Claro. Hay un shopping. Hay un shopping. Que entramos. Y bueno, a mí los shopping la verdad que no me gustan para nada. Pero encontramos, tipo, al final del camino, ya terminándose, creo que ya es con el límite de otro barrio que es San Javier. Este barcito está muy lindo. Se llama Namasté. Namasté. Así que de pura casualidad encontramos este lugar así de armonioso. Otra cosa que me sorprende son los precios económicos de Tucumán. Recién pedimos unas milanesas de berenjena. Con un licuado. Las milanesas, 350 mangos de una milanesa de berenjena. Y el licuado de litro también, 380 pesos el licuado, un jugo exprimido con zanahoria, naranja. Una jarra. Una jarra entera. Es barato. Muy barato. Te digo que me conviene vivir acá en Tucumán y labrando a distancia. Mi paridad de poder adquisitivo se va para las nubes. Queda aquí nosotros desde la terminal de OVNUS de la ciudad de San Diego de Tucumán. Vamos a dar cierre a este capítulo de Un Topo por el Mundo. Nos quedó pendiente muchas cosas. El funicular, el cabellal, probar los tamales, loco. No hay un tamale en todo Tucumán, pero no importa. Si bien damos cierre a este capítulo de Un Topo por el Mundo, no va a ser el último de todos. Vamos a estar visitando muchas más ciudades. Así que síganos, suscríbanse, campanita y naparen coche. Y bueno, ahora sí, finalmente nos vamos a despedir. Hasta la próxima.